Los cielos, la tierra, cantan a una voz, bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendita palabra, mensaje de vida, el santo evangelio de mi Salvador. Los cielos, la tierra, cantan a una voz, bendito por siempre, bendito sea Dios. Bendita palabra, mensaje de vida, el santo evangelio de mi Salvador.